Me vestiré rápido y saldré a jugar. Pero Yuki, antes deberías desayunar. Es muy importante para... ...a comenzar el día con mucha energía. Y vuelvo a desayunar hasta el día de la noche. La piratería es un crimen dulce. La piratería es una violación de las heridas de derechos de autor. Para más información, visita www.yuki.com